Fíjate que la situación de regreso a las salas no ha jalado tan bien como se esperaba. Las películas mexicanas no han metido dinero a la taquilla, pero se estrena una que me parece que va a cambiar esa situación y se llama El Club de los Ideales. Se lo toco de puro cuarentón, entre otros el Chespi y Medina, está también Andrés Palacios, Tiar Escanda, Yolanda Ventura, Nailia Nordin, Claudia Ramírez. Y es un grupo de amigos que básicamente lo que quieren es comprar un terreno grande entre todos, construir cada quien su casa y envejecer juntos. Pero para llegar a ese punto, pues es muy difícil lo que la vida te va poniendo en el camino, por eso son unos idealistas. Es un feel good movie, es una película entretenida, es una buena cinta de muy buena manufactura, así es que eso sí la recomiendo, que la vayan a ver a las salas de cine, El Club de los Idealistas. La otra película mexicana que llega a la cartelera es una cosa muy extraña, y se los voy a definir así, quiero que me guste, pero no me gusta, quisiera que me gustara, pero no se puede, se llama Sin Origen. Sin Origen es una película de un género muy diferente que casi no se explota en México, es la historia de un narcotraficante que tiene mucho dinero, que ya es un narcotraficante nice, y que de repente recibe un ataque en su casa, pero al mismo tiempo del ataque llega una niña que viene huyendo de no sabemos qué, una niña de 10 años. Él tiene un pequeñito también de 10 años y como que siente que esa niña es algo especial. La situación es que los que están atacando en la casa, en realidad no es que lo quieran atacar a él, quieren capturar a la niña que es vampiro. Y que entonces estos arcanos que han protegido a la humanidad de los vampiros durante toda la existencia y la historia, lo que quieren es atrapar a esta pequeñita. Entonces me suena más como a trama de película del santo, por ser una cinta mexicana, que tiene ganas de estar bien hecha, que no tiene malos actores, Daniel Martínez, Sara Fetke, Lisset Morelos, pero que no acaba de amarrar, no tenemos el ADN para hacer este tipo de películas y no acaba siendo una buena cinta, pero créanme que el planteamiento es interesante y les aplaudo que se arriesguen a hacer cuando menos una película que suene diferente a lo que nos acostumbró ya el cine mexicano en los últimos años. Es decir, es que no para que vayan al cine, espérense o arriesguense a verla en streaming y en una de esas les gusta, sin origen, acuérdense. Muy bien, pero el Club de los Cielos del Santo Destino las recomiendas, esa vale la pena, tal vez tomar el riesgo de ir al cine, claro, con cubrebocas, cosas a la distancia, con gel antibacterial, pero sí vale la pena verla en pantalla, grande. Es así, es así. La que también se estrena, que es una animada para los pequeñitos, se espera que cuando menos con este tipo de películas familiares también la gente quiera regresar, como en el caso de Scooby, pues se estrena, sí se estrenó Trolls Parte 2, The World Tour, que es esta continuación de aquella película que lo más rescatable que tuvo fue el tema de Justin Timberlake, que la verdad es que es una película bastante malita, y en Estados Unidos y en muchas zonas del mundo, esta cinta se fue directo a streaming, en México sí deciden estrenarla en la cartelera, la verdad es que no, no vale la pena, ya está por ahí en cualquier cantidad de plataformas, así es que yo evitaría, a menos que ya no aguantes al mocoso, pues llévatelo al cine a que se entretenga dos horas con Trolls, pero si no, pues evítate, como diría Jaimito, el cartero, evítate la fatiga de entrar al cine, y mejor espérate a verla en un par de semanas seguramente ya en tu casa. Muy bien, y para los que no quieren salir todavía de su casa, pero que ya no saben ni qué ver, ¿qué nos recomiendas en streaming, Esteban? Fíjate, hay muy buenas series, particularmente Netflix, que trae ahorita una oleada muy interesante, con la cinta de Nola Holmes, la cinta que es protagonizada por Millie Bobby Brown, la niña de Stranger Things, también está la nueva película protagonizada por Tom Holden, y tienen esta serie Ratchet, que es de terror, a todos esos proyectos los voy a atacar el fin de semana, no los he visto, y el siguiente viernes voy a hablar de ello, por lo pronto sí les quiero hablar de un documental que me encontré en HBO, que es una joya, se llama The Show Biscuits, o los niños del espectáculo, y claro, se acerca a todas esas historias tenebrosas de estos niños que no tienen infancia y que cuando llegan a la adolescencia o a la adultez, pues son totalmente alienados o totalmente alejados de sus diferentes carreras, y tiene buenos testimoniales, buenas entrevistas, por ejemplo, está Will Wheaton, el niño protagonista de Stand By Me, o está también Henry Thomas, que fue el niño protagonista de E.T., y que ya de grande no ha tenido la misma carrera, Evan Rachel Wood, pero también están, se acuerdan de Different Strokes o de Blanco y Negro, una serie que nos regaló a dos de los tres protagonistas, dos ya murieron, Gary Coleman y Tana Play-Doh, así es que tiene muy buenos testimonios este documental, que además es escrito por un niño famoso que cuando creció, pues la industria de Hollywood le cerró las puertas, créanme, vale la pena, lo encuentran en HBO, y HBO es una garantía para la cuestión de los documentales, tiene muy buenos proyectos, le recuerdo el nombre, Show Biscuits, los niños del espectáculo, y van a ver un muy buen documental en una hora y media, de todo lo que pasa con el manejo del dinero, con la fama repentina, con el no tener amigos, con los abusos y los acosos, así es que es un muy buen proyecto este, que pueden ver en HBO Co.